Luego de bloquear el desahogo de un parlamento abierto, la mayoría de Morena en el Senado aprueba en comisiones un fast track y sin ninguna modificación como lo demandó López Obrador, la minuta de la reforma eléctrica avalada en la Cámara de Diputados la semana pasada. Hubo abiertos enfrentamientos. Uno de los más álgidos fue de la emesista Verónica Delgarillo y el morenista Napoleón Gómez Urrutia, quien acusó a la oposición de incurrir en Cana. Fíjense, el burro hablando de orejas, diciendo a Napoleón Gómez Urrutia, es que estas son canalladas, canallas, mira nomás. Canallada es hacerle al Senado una caja de trámites del Ejecutivo. Canallada es solo quedar bien, consultarle al presidente de la República. Canallada es, por ejemplo, trabajar con los ojos cerrados privilegiando a unos intereses de unos cuantos por encima de los intereses de la nación. Bueno, Canallada es la que hoy está haciendo la mayoría de Morena legislando una idea del pasado que le va a robar el futuro a la gente. Suágil Gálvez, por su parte del PAN, también se enfrentó al líder minero, a este lamentable líder minero, y amigo cercano, no sabemos qué tanto, del presidente López Obrador, o sea, de Napoleón Gómez Urrutia, evidenció que Ricardo Monreal, el presidente de la Jucopo, faltó a su palabra, pues prometió que habría parlamento abierto. Y no hubo, pero nada. Y Xochitl pegó el brinco y dijo, simplemente nos tomó el perro y se burló de nosotros. Eso no se vale. Eso no se vale, pues no se vale ninguna. Digo, por lo menos si hay una dignidad en el Congreso mexicano. Como dijimos, la Cámara de Senadores rechazó realizar parlamento abierto sobre el impacto de las modificaciones a la ley de la industria eléctrica al considerarlo, esto como una pérdida de tiempo, durante una reunión a distancia que realizaron las comisiones de energía, que pues estaba ahí gente como Julen Reventería, legislador del PAN, que pegaba de brincos y decía. Hay tiempo para poder llevar a cabo esta misma semana el parlamento abierto, escuchar lo que los interesados en el tema, los expertos, los conocedores tienen que decir, y posteriormente entonces nosotros podernos sentar, tal vez la próxima semana de inmediato, a tratar de liberar sobre un posible dictamen. No veo la urgencia. Pues sí, es que le surge empinar a México, por Dios, y apostar al carbón y apostar al combustible y al monopolio de la Comisión Federal de Electricidades. Yo no sé, miren, con esto, yo no sé qué pudo haberle dicho López Obrador a Biden sobre energías limpias. No, no entiendo.